¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Está peligroso la delincuencia del niño. ¿Por qué? Viene la policía. Que es el gran... ¡Qué barbaridad! ¡Qué masacre! ¡Dios mío! No es posible que pase esto en nuestro barrio. ¿Pensando? No es posible. Acaba de ocurrir un asesinato aquí, una masacre. Acaba de suceder una masacre aquí en nuestra colonia. ¿Cuántas víctimas tiene usted más o menos evidencia ahí? ¿Cuántas víctimas son? A la vista o las de mirar? Cinco. ¿Cinco? No sabemos entre carros y hay más. ¿No sabe qué era este pleito entre bandas o algún secuestro? No, no sabemos nada. No sabemos qué bajar los carros y que los amasacraron a todos ahí en los carros. Muchas gracias. Esto es todo lo que le estamos informando. Mire, licenciado Eduardo Maldonado desde la escena del crimen. Acá vamos a continuar entrevistando más de la gente que está aquí. Buenos días compañero, disculpe. Buenos días. ¿Qué está pasando en este momento? No, fíjese que de repente llegaron dos carros con unos encapuchados y mataron, hicieron esta masacre. Nunca había pasado algo en nuestro barrio. ¿Cómo se llama esta colonia? Disculpe. San Angel se llama. San Angel. Esta es una colonia bien sana. Nunca había pasado esto. De repente es la primera vez que yo miro algo de esto. No sé. Estoy sorprendido. ¿Eso es todo lo que tiene que informarlo para este momento? Esto es todo lo que mire. Eso es todo. La policía cree que nos puede dar una entrevista aquí de lo que está sucediendo aquí en esta escena del crimen aquí. Pues bien. Sí, oye. Accedió un crimen. Tenieron unos sicarios. Atacaron al carro. Un perro. Mientras estaba pasando en el semáforo. Muchas gracias licenciado. Estamos viendo que en este momento aquí se está llegando medicina forense, del cual vamos a tratar de entrevistarlos aquí a ver lo que está pasando. Buenos días. ¿Cree, doctor, que usted nos puede dar algo de lo que está sucediendo aquí en la escena del crimen? Sí, al parecer pues estos muchachos los atacaron y murieron instantáneamente. Mucho impacto en la escena de ahí, en la parte de la toma, en la cabeza y todo eso. ¿Tiene más o menos cómo andaban los sospechosos? ¿En qué carros se conducían? No, al parecer, al parecer lo único que inicio ahí es que le apuntaron y le dispararon con un sil para hacer ante la policía. Muchas gracias. Les vamos a hacer aquí una toma, mire, licenciado, de las víctimas aquí. Mire, tal vez el camarógrafo nos hace una toma ahí. Permiso ahí, compañera. Vamos a hacer una toma ahí, ve, de las víctimas. Vamos a hacer una toma aquí por este lado, mire, licenciado. Buenos días, camarógrafo. Por aquí vamos a ver a esta señora. Buenos días. ¿Qué nos puede informar hasta esta hora? Pues mire, yo lo que le puedo decir es que yo venía con la vecina, íbamos para el mercado. Cuando de repente, vamos platicando lo más tranquilo, cuando de repente oímos un boom, 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 y no sabemos qué pasó. Solo sé que me agaché, me tiré al suelo porque me viste primero. ¿Y sabe cómo andaban los sospechosos? Tampoco vi. ¿Y cómo es que iba cruzando aquí por la carretera si no vio? Ah, mire, yo iba por el otro lado de la carretera y usted, como puede ver, los hechos ocurrieron de este lado. ¿Qué andaba haciendo usted por este lado? Ah, iba con mi vecina a comprar al mercado. ¿No sabe qué color de automóvil se conducían los sospechosos? No, no vi. Muchas gracias. Es lo que le estamos informando, mire, licenciado, hasta esta hora, desde aquí de Comayagua, la colonia San Ángel, vamos a continuar a ver si tratamos de encontrar indicios o evidencias aquí que nos dejan esclarecer el hecho. Recordar. Mira, grabá como... No se puede, no se puede. Ustedes me lo vamos a preguntar a Argueza cuando ya lo capturan allá, o sea. No se puede. Está grabando usted. No se puede. No se puede. No tiene nada de sangre. ¿Cuál es la isla? Ustedes ahí, ve. No se puede. 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 anyekas no están anotando anye. Oh no? No se puede. 30 min. Vengangan. Vengan. Vengan anotando. Los investigadores del PRIMOMED por aquí ven? No se pueden. Fijágan. Vamos a ver, ¿a qué vamos a entrevistar? ¿Cree usted que nos puede dar más o menos una pista de cómo fue que ocurrió el hecho? Fíjese, señor, que nosotros estábamos lavando nuestro acto. Cuando de repente escuchamos la tirasol, lo tuvimos que tirar a suelo porque teníamos vio una bala desperdigada. ¿En qué carros se conducían los hechores? Nosotros solo escuchamos los disparos, señor. No vimos nada. ¿No vieron nada? No vimos nada, señor. ¿Y qué me dijo que estaban haciendo en ese momento? Nosotros estábamos lavando nuestro acto cuando sucedió eso y nos tuvimos que tirar al suelo porque teníamos miedo a una bala desperdigada. Pero no vimos nada, señor. No escuchamos los disparos. ¿Esto es todo lo que nos puede informar hasta este momento? ¿Con quién se encontraba usted lavando? Ah, me encontraba con mi hermano, señor, y ahí estábamos lavando nuestro acto cuando escuchamos los disparos, pero no vimos nada, señor. Muchas gracias. Esto es todo lo que le estamos informando, licenciado. Vamos a seguir aquí, tal vez tratamos ahí con los investigadores. Parece que ya está llegando la policía, los de investigación, a ver qué pistas nos tienen, a ver. Me da a estar en vivo, agarra bien el teléfono, que ahorita vamos para allá. ¡Resto, policía! ¡Resto, policía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!